hola a todos amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal de youtube pescando en florida bueno como pueden ver hoy me encuentro aquí en el puente del cameo en el famoso puente hoy estaré haciéndoles una aventura diferente estaré realizando una pesca muy diferente a la que ustedes han visto en mis vídeos anteriores hoy estaré pescando en agua salada me encuentro en este hermoso lugar como pueden ver hoy estaré pescando con camarón vivo es una de las carnadas que estaré utilizando quiero darle comienzo a este vídeo enseñando las cañas las que estaré pescando esta es mi caña de agua salada perdón es una ugly stick con un carretito pen la tengo puesta con una pita de de 25 libras de monofilamento y le he colocado un líder de 45 libras y un anzuelito esta la estoy utilizando con carnada viva y esta posteriormente esta que les muestro aquí es mi otra cañita esta es la daigua que han visto también en otros vídeos anteriores la tengo colocada con un multifilamento de 30 libras y le tengo colocado también posteriormente un líder de 45 libras con un anzuelito para el camarón como ustedes pueden ver bueno esto es lo que estaremos haciendo en el día de hoy estaremos pescando aquí en esta orilla que ustedes ven aquí en este lugar que ustedes ven aquí en estas piedras que pueden ver aquí y más hacia adelante me iré corriendo el lugar un bajito que hay más hacia adelante espero tener buenas capturas amigos para poder mostrárselas quiero también darle muchas gracias a esas personas esas hermosas personas que se han suscrito a mi canal que le han dado un like muchas gracias por todo espero que les gusten estos pequeños vídeos que estoy haciendo que lo compartan con sus amigos y también me gustaría que dejar algún comentario de algún estilo pesca que hicieran que también posteriormente puedan ver en otros vídeos para poder mostrarse y bueno espero tener un maravilloso día y muchas gracias por todo y nos vemos en unos minutos bueno señoras aquí me encuentro con el promotor de este de este canal de estos hermosos vídeos que se han que quiero compartirles su nombre es Chris para que lo conozcan muy buen amigo buenos días amigos hoy van a ver algo diferente aquí este es el puente del camello en los callos pero hoy van a ver algo diferente él está muy seguro y bueno yo también de tener de tener muy buenas capturas porque realmente este lugar no es muy 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 picador pero bueno también se pueden obtener depende del estilo de pesca que vayamos a emplear en él y se pueden obtener muy buenas capturas bueno quiero que vean también algo que se me olvidó comentarles y decirles que también estaré pescando con estas ayuditas vivas lo pueden ver aquí son estas que se encuentran aquí vivas y estos son los camaroncitos que estaré utilizando en el día de hoy esperemos que lo que nos den buen resultado el camarón es algo es una carnada muy muy efectiva para el agua salada y Gracias por ver el video Bueno, decidí cambiarme de lugar a intentarlo aquí Porque verdaderamente en el otro lugar donde estuve no encontré ninguna picada, señor Pensé que tenía una picada, pero no Bueno, amigos, no me lo van a creer Sentí como si fuera una picada Y cuando traigo, miren lo que traía en el anzuelo Esto es un X-Rap Miren esto, señores Que grande Pero aquí se le ocurrió utilizar esto aquí Miren esto, que señuelo Es un X-Rap Está ponchado, porque está lleno de agua por dentro Está ponchado Se le ve el agua por dentro Bueno, vamos a guardarlo en nuestro volto de pesca Lo pondremos por aquí Aquí también tengo otras rapalitas de agua salada Son estas que están aquí Bueno, amigos, decidí cambiar de carneada Porque realmente con el señorito que he estado usando No he obtenido ningún pic Que estaré probando con el camaróncito este A ver que podemos mostrar Bueno, señores, realmente hasta ahora Ha estado la mañana bastante, bastante lenta No hemos conseguido ningún pique aún Ya llevamos aproximadamente una hora Hora y media quizás Le hemos tirado el camarón Le hemos tirado las albitas vivas Los cangrejitos vivos Le he pasado la rapalita en algunas ocasiones Y hasta ahora, hasta el momento Que no hemos conseguido ningún pique Realmente Como pueden ver ahí Si se puede apreciar alguna cámara En las alumnas del puente Se puede apreciar Que la marea está bastante, bastante baja Esperemos que a medida que vaya ascendiendo Vaya mejorando la situación Vaya mejorando las picadas Y esperemos poder obtener algo Algo bueno para mostrar la energía de hoy Seguiremos Bueno, amigos Vamos a hacer un próximo lance aquí Con el camaróncito Ya llevamos aproximadamente Dos horas y media de pesca Y no hemos podido Obtener ninguna buena picada Bueno, amigos Creo que he conseguido Mi primer pique Creo que tengo Creo que tengo algo bueno No, se ha ido No Lo tengo bien enganchado, señores Mira esto Bueno, amigos Realmente no sé qué puede hacer Pero al parecer es algo bastante grande Es algo bastante grande, señores No sé si será compacto O algo Pero Me ha sacado demasiada pita Miren ese carrete como está Vamos a ver si lo podemos cruzar por este lado No Está ahí, está ahí, señores Está ahí Pensé que me había partido la pita Está cabeceando bastante fuerte, amigos No sé qué puede hacer, amigos Pero Al parecer está bastante bueno No sé qué cosa será Creo que es una manta, amigos Pero como pueden ver Es nuestra primera captura En la mañana de hoy Espérate, no la pinches con eso, Chris No No, no la pinches Espérate, Chris Pero, espérate, espérate Miren, amigos Qué manta es esta Realmente me emocioné bastante Pensé que era Que pudiera haber sido algo Mucho mejor que esto Pero bueno Ahí se puede ver En la cámara Lo puedo apreciar Ahí se fue Ahí se fue Bueno, amigos Vamos a proceder a otro próximo lance Amigo, creo que Chris Tiene una Mi amigo tiene una Como pueden ver Esperemos que la pueda sacar Está buena, Chris Con la saldina entera Bueno, amigos Bueno, señores Miren Al parecer es una buena barracuda Miren Ahí está Vamos Buena barracuda, señores Miren qué barracuda, señores Miren qué barracuda, señores Miren ahí, señores Miren ahí, señores Vamos, niño Luzet y cógela Buena barracuda, señores Esto es lo que estamos esperando Ahí No tengo cable No, no, no Eso no se va allá Eso está a pinchar por la punta de la boca Bueno, señores Buena barracuda Miren qué barracuda, amigos Coge el bichero Ahí, Jorge Perde Perde Miren ahí, señores Miren ahí Pero de aquí Manténla ahí Manténla ahí Bueno, amigos Vamos a proceder pincharla Con el bichero Miren, amigos Qué barracuda Que barracuda ha capturado, mi amigo Miren esto, señores Miren qué barracuda Wow Wow Miren esto, amigos Grande, señores Tremenda barracuda, señores Miren esto Qué barracuda ¿Qué barracuda? Miren Miren ¿Qué barracuda? ¿Qué barracuda? Miren Que barracuda Qué barracuda Qué barracuda No No Ahí Viendo No ¿Qué barracuda? Des Podemos bueno señores, con esta despedida quiero darle punto final a mi video quiero una vez más agradecerles y darle las gracias a todas esas personas lindas y bellas que se han suscrito a mi canal muchas gracias por todo esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video realmente no fue tampoco una gran cosa pero bueno, realmente el objetivo de todo es pasarla bien salir de casa, disfrutar, pasar el momento pasar el rato, disfrutar con un amigo y bueno, si les gustó este video una vez más, denle like si no les gustó denle like, no me gusta compártelo con sus amistades y suscríbanse a mi canal señores, muchas gracias por todo nos vemos en la próxima